¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. Hubo una reunión en la Secretaría de Trabajo, UTA y AETAT no lograron acercar posiciones con respecto al pago de los sueldos y es así que se rubricó un acta confirmando una medida de fuerza. Hay paro en el transporte en todas las modalidades por tiempo indeterminado desde las cero horas. Paro de colectivos. Se intensifican los casos de dengue en la provincia, suman 47 los pacientes por ahora que están bajo tratamiento. La provincia y el municipio de la capital extremaron este fin de semana las medidas y los operativos de control en distintos puntos pidiendo a la colaboración de los vecinos para evitar reservorio de aguas estancadas. Pero también preocupa el coronavirus. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se elevó la cantidad de casos. En nuestro país se confirmaron 5 nuevos pacientes y con estos suman 17. Como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.